La panelista grabó un video desde el baño de su casa en el que se refirió a la denuncia que recibió el Instagramer por apología de la pedofilia. Todo comenzó después de que salieran a la luz una serie de chistes viejos que Martín Cirio había hecho en las redes sociales. En ellos bromeaba con posibles situaciones sexuales con sus alumnos menores de edad. Luego de que estos repudiables comentarios se viralizaran, el Instagramer admitió que se había equivocado, aseguró que él también se encontraba en deconstrucción, y aclaró que jamás tuvo un acercamiento con un menor, que solo se trató de un chiste. A la gente que me dice que soy un pedófilo o un violador, les digo que hagan la denuncia porque no van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio y del más cancelable pero no fue nada más que eso, se descendió. Por su parte, a principios de esta semana, el abogado Alejandro Sarubi Benítez contó que denunció al humorista por apología de la pedofilia. En medio de este grave escándalo, ayer Lizardo Ponce, quien fue compañero de Cirio en el programa hashtag en vivo, quiso tomar distancia. Fue impactante verlo, los chistes, me chocó un poco. Todo el resto ya lo hablé con él. No quiero ser vocero de nadie porque es un tema muy delicado, no tendría que meterme, afirmó en diálogo con Lam. En esta misma línea, Janina Latorre, quien también fue compañera de los jóvenes en este proyecto, hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram. No hablé de Martín Cirio. Y no sé si voy a hablar, salvo que vaya a Lam, que Ángel me pregunte y yo contesto. Justo esta semana nos agarró el COVID familiar, comenzó enojada. ¿Qué ley hay que dice que yo tengo que tuitear o nombrar a Martín Cirio? ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena tenés que hacerte cargo, y sos cómplice de lo que hizo en el pasado? ¿Por qué no me chulaco, en fila? Y ahora levantenlo los portales, disparó. Mira el descargo completo. ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena y sos cómplice de lo que hizo en la cuarentena y sos cómplice de lo que hizo en la cuarentena El descargo Garcia Lav sabor El descargo El descargo Gracias.